En el desarrollo de los planes focalizados para contrarrestar todo tipo de delito en el departamento del Cesar, se logra en las últimas horas la captura de dos personas, la incautación de dos armas de fuego, un receptor de señales y una motocicleta en zona rural del municipio de Pelaya. Este operativo se adelantó en el kilómetro 1 de la vía que conduce al corregimiento del Burro, Vía Troncal del Oriente. Mediante labores de patrullajes y aportes de fuentes humanas y registros a personas, se observaron a dos hombres quienes se movilizaban en una moto, quienes son interceptados y posteriormente identificados como Luis Alfonso Arguelles de 42 años, que portaba un arma de fuego tipo revólver calibre .38 marca Smith-Wixon, con seis cartuchos para el mismo y un inhibidor de señal de 16 antenas, avaluado en 15 millones de pesos. Asimismo, se identifica al conductor del vehículo, Nelson Palacios Asfrilla, de 35 años de edad, quien llevaba en la pretina del pantalón un arma de fuego tipo revólver marca Yama Indumil. Por lo anterior, se le solicita la documentación de estos elementos, de los cuales no se presentaron ningunos. Ante esta situación, se le está sin saber sus derechos como detenido, las armas de fuego, cartuchos de inhibidor y todo esto dejados a disposición de la Fiscalía de turno de Aguachica, donde en audiencia de imputación de cargos le fue ordenada la medida de aseguramiento en Centro Carcelario y Penitenciario de Aguachica. Fue hallado en su poder un inhibidor de señales, el cual es utilizado para bloquear la señal de autoridad competente, los cuales inmediatamente ordenaron medida de entrada mural en sitio carcelario. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.